El Día 2 Sí, Héctor González y Chida, y nos vamos a las sesiones primeramente, entonces, bueno, el ataque lo inicia Luis Fonseca con la ofensiva del equipo de los Mayos desde la primera entrada con un estacazo de cuadrangular a lo profundo del Jardín Central, sin embargo, vendría la respuesta por parte del equipo de los Águiles de Mexicali con Russell Reynard en la parte baja de la primera entrada, con Hon Ron de dos carreras, teniendo a Ben Guest en circulación. Sí, todavía llegara Wendt Bankston para sacarla del parque, eso ocurrió en la misma segunda entrada cuando anotaron cuatro el equipo de los Mayos, Rolando Acosta sacaba este imparable a la pradera izquierda, fueron cuatro imparables espalda con espalda, Fernando Flores sacaba este sencillo al Jardín Central, venía el disparo de parte de Robertson, andaba en la espalda de Rolando Acosta, la pelota se desviaba, anotaba lo que sería la tercera carrera para el equipo de los Mayos, y coronaría en el rally con este cuadrangular de parte de Orrantia, encontrando uno en los senderos, dos Mayos tomarían una ventaja que jamás dejarían en el juego. El equipo de la Bojoa también haría lo propio, con un ataque en la entrada número cuatro para traerse dos carreras, después de que John Weber conecta de imparable al Jardín izquierdo, y se vienen entonces Carlos Sorrante y Airend González para anotar las carreras en la cuarta entrada, dos anotaciones, y por si eso fuera poco también vendría una jugada ahí un tanto apretada, donde pues intentaban ahí el out, y lo logran de una manera magistral en un tremendo brazo por parte de Kirk Robertson, y el equipo de los Águiles entonces haría lo propio ya, con un ataque en la entrada número cinco con un home run de Jorge Carrillo, y también espalda con espalda con Radez Snyder. Sí, John Weber que sacó tres imparables, aquí uno de ellos, en este al izquierdo, donde se venía en carrera una más para el equipo de los Mayos, se le escapaba la pelota a Carrillo y anotaban otra más aprovechando los errores, Río sacaba imparable, uno de tres que tuvo en la noche, y Robertson sacaba su imparable en la cuarta entrada, uno que tuvo solamente en la noche, Chris Robertson, y el ataque de parte de los Mayos, y John Lindsay recibía así a Oscar Verdugo, sacándola por todo Jardín Central. Eso fue en la quinta entrada, pero también vendría el equipo de los Águiles de Mexicali con Carrillo, en el quinto capítulo, a conectar de cuadrangular a lo profundo del Jardín Izquierdo, en esa quinta entrada, pero después vendría también Brad Snyder con su quinto home run de la post-temporada, y de esta manera pues ponía en pie de guerra con la carrera número cinco del equipo de los Águiles de Mexicali en ese quinto capítulo. Después vendría una jugada un tanto difícil ahí para el infil del equipo de los Mayos, y por supuesto que Luis Fonseca también haciendo lo propio, allí era una jugada que le dan de infil hit, y posteriormente avanzaría en Wall Pit, y en error del receptor alcanzaría la colchoneta de la tercera. Sí, de los cuatro errores que tuvo el equipo de los Águilas en la noche, insistimos, Orrantia que tuvo una gran jornada esta del segundo juego de la semifinal, y John Weber que sacaba su tercer imparable de la noche para sellar la victoria de parte del equipo de los Mayos. Todavía llegaría con este imparable Venguez, pero los Águilas ya no podrían anotar, así que ha sido victoria para el equipo de los Mayos. Serie Igualada. ¡Suscríbete al canal!